El cantante Luis Da Vinci visitó Vox Mu promocionando su más reciente sencillo Aléjate, una salsa romántica para bailar, disfrutar y dedicar en este nuevo año. Veamos lo que nos contó. Aléjate es una canción que compuse. Todas las personas hemos tenido en algún momento un amor que no nos ha sabido valorar, que uno les ha dado todo y simplemente no responden con todo ese amor. Entonces así uno se aferra a esa sombra, uno tiene que superarlo y decirle aléjate. La historia, también escrita por mí, narra un joven que es el jefe de una banda criminal. En el cual yo interpreto el personaje. Se infiltra una chica de la policía, que es de hecho Alejandra, una actriz de aquí de Bogotá, que seguramente muchos de ustedes conocen de Tu Voz Estéreo. Y enamora a Luis, al personaje de Luis y lo termina entregando a la policía. Entonces él se da cuenta de que ella simplemente no nos sirve para su vida y ya cuando ella quiere ir a arreglar las cosas simplemente ella tiene que decir alejate. Aléjate ha sido muy bien recibida por Los Caleños, está sonando fuertemente y eso me dio la oportunidad de abrir el concierto de feria a artistas como Ray Ruiz, el Ruiz Enrique, los Bambam, la Sonora Ponceña, el Gran Combo. Los bailarines de hecho son de Swing Latino, la mejor escuela de salsa a nivel mundial. En Facebook y en Instagram me pueden encontrar como arroba Luis Da Vinci Oficial y en mi canal de YouTube Luis Da Vinci para que vean el video de Aléjate. ¡Suscríbete!